Vamos a ver qué buscan las compañías aéreas de carga en un aeropuerto. Primero es que tenga una situación geográfica estratégica, o sea que esté bien situado para cubrir el área que quieren cubrir, por ejemplo en los Estados Unidos pues en mitad de norte a sur o en mitad de este a oeste. Para eso en España, por ejemplo, estamos mal situados para servir a Europa, pero bien situados para unir Europa con Latinoamérica. Luego que haya un comercio aéreo importante en el hinternal del aeropuerto. Esto significa que haya industrias que requieran del transporte aéreo en la zona de influencia terrestre del aeropuerto. Y esto es importante porque la zona de influencia terrestre es distinta de la zona de influencia terrestre de un aeropuerto de pasajeros. ¿Por qué? Porque la zona de influencia terrestre de un aeropuerto de pasajeros está alrededor de una hora a dos horas de coche del aeropuerto en función de que otras alternativas hayan. En el caso de un aeropuerto de carga veinticuatro horas en camión es una distancia razonable. De hecho, perdón, de hecho, se observa en el estudio este del ministerio de fomento sobre la carga aérea, se observa que hay mucho tráfico en la aduana de Pirineos de camiones con destino u origen en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque España está dentro de la zona de influencia terrestre de, por ejemplo, París Charles de Gaulle y muchos envíos de carga que van a París Charles de Gaulle que tienen muchas más líneas con Asia que los aeropuertos españoles, es muy probable que acaben viniendo por camión a destinos españoles. Y al revés, hay tráfico generado en España que sale para ir a aeropuertos franceses y al revés, tráfico que viene de fuera para los aeropuertos españoles. Por esto es muy importante también las comunicaciones e intermodalidad. ¿Intermodalidad qué significa? Pues que haya acceso a tren, que haya acceso a carreteras buenas, autopistas, etcétera. Entonces, esto también es muy importante para poder efectivamente una vez llegado la mercancía, a llegar la mercancía sacarla hasta su destino o al revés, traerla para poderla embarcar. Que no hayan restricciones operativas, por eso favorecen aeropuertos en zonas donde se puede volar de noche, donde no hay problema de ciudades o de zonas ecológicas alrededor, para poder estar trabajando continuamente y a horas que es interesante que se la recarga. Muchas veces interesa que la carga salga de noche o de madrugada para llegar a su destino a tiempo. También aeropuertos descongestionados, aeropuertos que no tengan problemas de retrasos por culpa de que hay muchos vuelos de pasaje. Buscan también que tengan puntos de infección en frontera y aduanas eficientes. Punto de infección en frontera es pues todo el tema de sanidad animal, del sol libre que es la calidad de las importaciones y exportaciones, sanidad vegetal, sanidad exterior, todo eso que sea eficiente y que sea rápido, ¿vale? Luego también que haya un handling de carga y rampa eficiente y competitivo, o sea, que no sean unos precios disparados de handling y que además trabajen bien y rápido, que también que el aeropuerto sea barato, o sea, que las tasas aeroportuarias sean económicas y luego que haya derechos de tráfico en el país para volar a los destinos donde quieren volar, porque es muy importante el que la aerolínea pueda ir a aquellos sitios a donde quiere llevar la carga. Con esto termino este.